bueno gente bienvenido a un nuevo video en el canal en este caso tenemos la reacción a ghetto live session número 2 ya hemos reaccionado a ghetto en este se llama modo on así que el otro se llamó valor al artista que se lo voy a dejar por acá gente para que haya una emoción ya sabemos que es ghetto es muy bueno amigos así que nada gente sin más vuelta empecemos ya sabes gente suscribanse al canal activan la campanita para saber cuando hay vídeo nuevo y castellero de nuevo hermano y si quieres dinero si quieres dinero trabaja huevón no puedes comer solo de una canción no estoy culiabriando con toda la banda que te derriba te está viendo el alpón procura perdurar en tu ocasión que sea tu talento se vuelva adicción pues hay miles que está buscando una carrera y la tuya esta persecución a mi padre gracias en el corazón por todo el dinero de la educación que día a día estuvieron sudando para que tuviera una gradación me diste ejemplos de superación disciplina esfuerzo y dedicación gracias madre por haberme enseñado que a veces los sueños se vuelven pasión y en esta ocasión son son a mi padre le pido perdón por todas las veces que le ignoré pensando que no tenía razón si tienes razón son son a decirme que soy un campeón porque son las pocas que he estado que representado a la nación si tienes razón son son para decirme que soy un cabrón ahora soy un representante del arte que reparte improvisación y en esta canción sion sion a mi padre les hago mención un hombre tan sabio que ni aquí le llegaría a su talón no 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 tiburón no le tengo miedo ni megalodón como le voy a tener miedo los peces y pocica a mí me llama poseidón guau uuuhuu uuuhuuuh Aquellos amigos quieren el traición Pues cuando yo esté arriba no estén pensando Que en ustedes encuentren mi visión Rimo, rimo, emidón Con tu mente estoy jugando ping pong A veces cochila puede ser un dinosaurio Y de repente le sale King Kong Fuerte, fuerte, donación Me vine con peorcha y un azadón Pues tengo que sembrar semillas Para que me recuerde la nueva generación Tapo a mi dinero, se pudo ambición Pero yo no busco su aceptación Camino tranquilo, viviendo la vida Y la vida me ha dado mi coronación Vietos, bueno, no hagan negación Cesari y Vietos es detonación No te molestando si no quieres que enseñemos ¿Cuál es tu propia posición? En tu mente provoco coagulación ¿Qué estás escuchando esta combinación? Si no pones pausa a causa de esto Puede ser que sufra una evolución Esta vaina, people, no está en discusión Tampoco espero de liberación Simplemente, sencillamente El gueto and the mother on Si quieres dinero, trabaja huevón No puedes vivir, se lo di una canción Handic, moto, hum, handic, moto, hum Handic, moto, hum, handic, moto, hum Aquellos amigos que dieron traición No piensen que en ustedes pondré mi visión Andi, moto, hum, handic, moto, hum Andi, moto, hum, handic, moto, hum Guatemala representa 5-12 en el área 5-12 en el área Nada, gente Hay que decir que este loco está zarpado Amigo, es muy bueno Ghetto Así que, nada, gente Esta fue la reacción a Ghetto Live Session número 2 Modo ON Así que, nada, gente Ya saben, si el video les gustó Denle me gusta a la gente Suscribanse al canal Aquí en la campanita Para saber cuándo el video me va Y, nada, gente Nos vemos en la próxima video Reacción Chau